Si eres americanista, muestra tu apoyo y suscríbete al canal para mantenerte informado de la América. Rubén Zambuesa es uno de los últimos ídolos del americanismo ya que toda la afición se identificaba con él y aparte siempre se cargó el equipo al hombro. Siempre demostró lo mucho que le importaba el equipo y nos ayudó a conseguir los cuatro títulos en la era Pelaez. Era un jugador con un temperamento explosivo que siempre salía con amarilla y siempre jugaba al filo de la navaja y esto no lo favorecía ya que sufrió muchas expulsiones. Por esto fue que estaba siendo perseguido por el arbitraje quienes por más patadas que recibía el argentino, no sacaban amarillas y cuando hacía falta Zambú hasta Roja le sacaban. En el partido ante el Toluca, recibió un golpe brutal por parte de Vido Rodríguez en la cara. Vido salió expulsado y dejó con 10 hombres al América quien terminaría ganando el partido. Se quedó marcado la herida en la cara de Zambuesa y así es como se ve después del golpe. En los comentarios habrá gente muy malagradecida que solo se acuerda de la final ante Tigres pero no ve todo lo demás y las veces que se echó el equipo al hombro. Sin duda es de los mejores argentinos que han pasado por este hermoso equipo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Háganmelo saber en los comentarios. Si eres un verdadero americanista, no olvides suscribirte para obtener más información del equipo más grande de México. También dale a la campanita para que estés notificado de todos los vídeos que suba y no pierdas ninguna.